La cumpia, ahora en algo romántico. Y mis palabras fueron solo soleduras. En realidad, yo ya tengo quien te quiera. Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería solo por ti. Solo estaba jugando, si eso es. Jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde que te amé. Tirados en la arena que yo ya olvidé. Hice el mismo amor de vencer. Y olvídate de mí. Ahí quedó, con toda la gente enamorada. En realidad, tuve muchas veces la oportunidad de confesarte lo que no sentí jamás. En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar. Pero es muy tarde, y ahora tengo que callar. En realidad, era difícil olvidarte. Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería solo en ti. Solo estaba jugando, solo estaba jugando, si eso es. Jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde que te amé. Tirados en la arena que yo ya olvidé. Y sé que es como debe ser. Y olvídate de mí. Olvida lo que dije un día de ti. Dije que te quería solo en ti. Yo no estaba jugando, si eso es. Jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde que te quería solo en ti. Y sé que es como debe ser. Y olvídate de mí. Y olvídate de mí. ¡Gracias, gracias!